...el estadio, aquí está Independiente, aquí está Local, y este recibimiento para el conjunto de Gaby Milito. Hermosa tarde primaveral, estimado Fernando Pazzini, para disfrutar de un lindo partido de fútbol. Magnífico, el clima ideal para asistir a un partido de fútbol, para venir a disfrutar de un espectáculo. Por eso sigue ingresando de manera incesante el público de Independiente a su estadio. La misma formación que jugó la semana pasada frente a Temperley, campaña va a ser el arquero. Los tres defensores, los tres zagueros, Figal a la derecha, Pellerano en el centro, Cuesta de muy buen momento en la izquierda. En la mitad de la cancha, Rigoni bien abierto sobre la derecha. Tres mediocampistas más cerrados, cuyo punto más retrasado es Diego Rodríguez. Sobre la derecha, Mesa, sobre la izquierda, Cristian Rodríguez, Tagliafico bien abierto sobre ese costado. Dos centros delanteros, Denis y Vera, el equipo de Gabriel Milito. Bien, señores, y los suplentes, estimado Daniel Casioli. React, Toledo, Sánchez Miño, Vitale, Ortiz, Barco y Benítez. Muy bien, ya estaremos en un rato nada más, mientras nos vemos a Milito. Frente a la pelota, Franquito Anil. Señores, pinta el árbitro y arranca los primeros 45 minutos, queridos amigos del 13. Ya están jugando Independiente y Gimnasia en el Libertadores de América. Vamos a Cádiz Rodríguez. Maxi Nexa. Abría Maxi, Rigoni. Espera a Vera y espera a Denis. Uy, el lorcito que hay esta. Viene el centro. Cabezazo de Vera, respuesta notable. Viene Alexis Arias, señores. Muy bien, el arquero. Aplauso para él. Señores, habrá córner, habrá córner. Buena respuesta del arquero. Un buen ataque de Independiente. Saca la pelota del centro y va al uno contra uno de Rigoni contra Lich. Lo marca muy desde lejos Lich. Es la segunda vez que sucede esto. Rigoni se hace el espacio para sacar el centro y el buen anticipo de Vera. Excelente el arquero. Rigoni. Busca el mano a mano. Viene Rigoni. Ya lo deja atrás. Venía para Figal. Figal. El Torito Rodríguez. Atacando Independiente por ahora. 0 a 0. Cuesta. Apunta. Cuesta. Con la derecha. Mirá vos. Muy bien por Cuesta. Sube el seno. Pero le pide bien con la derecha. Trató de colocar el remate. Pero está bien lo que hace la decisión que toma Cuesta en pasar al ataque. Hay gente en el área. Sí. No hay espacios para filtrar la pelota por ahí. Bueno, conduce Cuesta. Se incorpora a la mitad de la cancha. Se comporta como un mediocampista más. Y entonces él provoca la superioridad con ese pase al ataque que termina de esa manera. Los hermanitos, ¿no? Es el hermano, sí. Lo que pasa es que hay voces que uno no sabe. Salen al aire, interna. Claro. Lo que pasa es que usted habla con la conciencia. Yo hablo conmigo mismo. Existe Niel. Va a gimnasia. Puede ser. Va a gimnasia. Mira Niel. Va Niel. Sigue Niel. Va a Franquito. Apuntó. Puede ser. Niel le pega el arco. Y se juega la ropa. El hombre independiente en último término. Habrá, señores. Encaro a él. Habrá, señores. Lateral para gimnasia. 19 minutos. Lo tuvo gimnasia, ¿eh? Sí. Sí, sí. Porque lo tomó desorganizado independiente. Volviendo muy desorganizado. Así le queda la pelota otra vez. A Lucas Leach. Mete al centro. Oh, bueno. No pasa el peligro. Viene para Oreja. Va a meter otro centro más. La deja Oreja para Chirola. Chirola. La mete en el área. Salió el arquero. Fuera de juego. Esto no vale, señores. Salía Campania. Y habrá, señores, indirecto. Campania estupó dos, ¿eh? Los noqueó. Los de gimnasia. Allí venía para que la peguen. Qué buena pelota va Niel. Puede ser. Mira, gimnasia. Viene Niel. Levantó la cabeza. Ah, cruzaba Figal. No hay falta. Y la termina echando, señores, al córner. Habrá tiro de esquina que corresponde. Gimnasia Grima la planta. El aplauso de Cuesta Figal porque sabe que fue una excelente acción defensiva de Figal. Cruzando transversalmente la cancha para ir, cerrar, cruzar. Para cubrir el posible error de sus compañeros. Perfecto lo de Figal. Habrá, señores, córner. Habrá córner. Abratio de esquina. Le va a pegar en la pelota. El hombre de gimnasia se va cerrando. Viene arriba el cabezoso. No fue bueno de Coronel. Le había quedado limpita, ¿eh? Lo tuvo Coronel. Lo tuvo gimnasia. Rigoni. Busca Rigoni. Metió el centro. Arriba. Vera. Afuera. Saque el arco que corresponde a Gimnasia Grima la Plata. 28 minutos. El partido. Pacini por ahora está 0-0, ¿eh? Sí, y por el costado está el negocio de Independiente. Dos, tres toques para después sacarla al costado y terminar con Rigoni y con Tagliafico. Lo más profundo. Van a meter el envío. La mete Rigoni. La mete Rigoni. Va al envío. Peserano. La busca el tanque. Dennis está. Tapó el arquero. Tapa el arquero, señores. Tapa el arquero. Le quedó servidita al tanque. Dennis habrá lateral. Busca Independiente. Está más cerca. Por ahora, 0-0. Allí le queda la pelota ahora Independiente. La deja para Rigoni. Insiste Rigoni. Va Independiente. 40 minutos. Busca para la derecha Rigoni. Busca el centro. Mete el centro. Espera el tanque. Dennis la baja para Vera. Vera. Bueno. Se están atendiendo. A mi entender. Cada vez mejor el tanque. Dennis con Vera. Reclama en corner. Y eso del árbitro. Y está en Rigoni. Es una garantía de que mano a mano se va a sacar al defensor de encima. Que por adentro, por afuera, pero por algún lugar va a conseguir meter el centro. Y otra vez lo hace. Rigoni es el jugador con participaciones más destacadas de este primer tiempo. Aunque esporádicas. Con muchos intervalos. Pero el centro lo mete siempre. Habrá señores corner. Habrá corner. Tiro de esquina que corresponde. Independiente. Busca Independiente. 41 minutos. Viene el corner. Salió el arquero. Firme Alexis arriba. Alexis Martín Áñez tomando la pelota. Esperando más tarde la entrega de los Martínez Fierro de la radio. Y esperando a Mirta. Señores, pinta el árbitro. Se terminaron los primeros 45 minutos. Por ahora en la Villaneda. Independiente. Cero. Gimnasia Grima en la plata. Cero. Aguardando los segundos 45 minutos. Pinta el árbitro. Arranca el segundo tiempo. Por ahora. Cero, cero. Esperamos por los goles. Las emociones en este segundo tiempo. Allí dejaba la pelota. Ahora cuesta. El tonito Rodríguez. Vira. Tac. De primera. Que buena para Independiente. Es muy buena. Esa. Viene Misa. Levanta la cabeza. Abierto Rigoni. Va Máxima Misa. Boper Rigoni. Enquera Rigoni. Busca el centro. Va Rigoni. Le pega el arco. Es pelota del arquero. Buena idea de Rigoni. Esta vez. Ir hacia adentro. Y no tirar el centro. Sino buscar su propio remate. Otra vez. Se saca de encima Lich. Encuentra el espacio para el disparo. Lo encuentra una vez más. Bien parado. Al arquero de gimnasia. Corta Chirola. Va Romero. Va Chirola. Aniel. En cara a Aniel. El tema es que la posesión de la pelota gimnasia le dura dos, tres segundos. Enseguida recupera Independiente. Y ahora viene Talga Fisco. Abierto Vera. Talga Fisco. Para Vera. El tanque en el área. En cara Vera. Mete para Denny. Va Germán Cabezzaza. Oh. Pega en el palo. Le queda Rigoni. Y sintiendo va Rigoni habilitado. Deja para la posición del tanque atrás, señores. El cabezazo hermoso del tanque. Denny pegó en la base del palo. Se salva Gimnasia Grima La Plata. Esto sigue 0-0. Pero va Independiente. Qué mejor ahora. Chirola. Deja Romero. Sale ahora Gimnasia Grima La Plata. Primero marcaron fuera de juego. Esta es la jugada peligrosísima. El excelente anticipo de Denny. Porque anticipa, pero además, mete el cabezazo a un lugar que era imposible para que pudiera llegar el arquero. Que va desplazándose lateralmente hacia el otro lado. Vera que se convirtió transitoriamente en win izquierdo para armar la jugada y meter el cabezazo. Después Germán Denny en el área. La recupera Gimnasia Grima La Plata. La tiran para Ariel. A favor del pase de Ibáñez. Y ahora gana el tanque Denny. Deja el tanque. Se viene Mesa. Abrió la cancha. Busca Rigoni. Quiere el centro. Va Rigoni. Yamaki mete el centro o no. Va hasta el fondo. Va Rigoni. Mete el centro. Espera Vera. Ah, le tira. La chilena le queda a Taniafico. Taniafico atrás para Vera. Está. Gira Vera. Le pega el arco. Desvío. Corner. Para Independiente. Todo del rojo. Todo del rojo. Pocini todo. Sí, porque además va ganando en velocidad. Va ganando en disposición para atacar. Otra vez Rigoni. Sacándose de encima el marcador y tirando el centro. Es una garantía Rigoni. El centro lo saca. Después hay que trabajar en el área. Y ahí hay mucha gente de gimnasia. Ahora Corner, señores. Para Independiente. Va al Corner. Va al envío. La pelota queda en el área. Salta el arquero. Y ya la toma Alexis Martín Arias. Y la va a sacar el arquero que tiene gimnasia. Primera Plata. En 11 minutos. Nexa. Rigoni. Le pasa a Figal. Esto del rojo. ¿Hasta cuándo aguantará quien hace la pregunta? Perdón, los hinchas del lobo. Pero. Insistiendo en Dependiente ahora. Y la deja el Cebolla. Antonio Fico. Tocaba. El Torito Rodríguez para Mesa. Busca Mesa. Mestra el centro. Va a ver. Ah. Por arriba el travesario. Valía. Todo legal, señores. Saque de arco. Vez saltó un segundo antes, Vera. Muy bueno. Muy bueno el centro de Mesa. Podría haberse dado la posibilidad de ir dos pasos más. Y llegar un poco más cómodo de la pelota. Llegó demasiado exigido. Encuentra. Detecta ahora Independiente que hay algunas filtraciones en gimnasia. Y conforme al faro pide que el equipo sea más corto. Y se viene un cambio. Se viene Nico Massola. Bueno. Vendrá Massola a la cancha. Así de volvía de cabeza. La deja el tanque Dennis. Insistiendo Independiente ahora. Viene Rigoni. Rigoni. Espera el Cebolla. Viene Cebolla. 16 minutos. Por abajo. Para Rigoni. Busca Rigoni. Mata el fondo. Rigoni. Busca el centro. Mata el centro. Espera Vera. Le queda Mesa. Falta el ataque. Sí señor. Difracción de Vera que entró como una trompa. Atropellando a todos. Pinta el árbitro. Tiro libre. Estimado Passini. Magnífico lo que hizo Rigoni. Rigoni empezó la jugada como mediocampista. La conducción a máxima velocidad. Y después el mismo rompe para desbordar y tirar un centro. Excelente. Después sí hay falta de Vera. Pero fue todo de Rigoni. La gestión de la jugada. La idea de cómo hacerla. Por dónde romper a la defensa rival. Y además. Con las facultades técnicas como para hacer todo lo que hizo. El partido 0-0. Seguirá independiente. Nuestro C de gimnasia ahora. Buen cruce de Chirola Romero. Va gimnasia abierto a Mazola. Ibañez para la derecha. Va Chirola. Es muy buena. Viene para Mazola. Mazola para Ibañez. No vale. Fuera de juego. No vale. No vale. No vale. No vale. No vale. Fuera de juego. La repasa Fernando Passini. Había volado como loco Campania Passini. Toda suya. Se la doy con un paquetito. Con un moño. Toda suya, Fernando. En principio te digo que me pareció fuera de juego. Pero vamos a verla más detenidamente. Sí. Medio cuerpo adelante. La pelota que había sacado Campania. La pelota que había sacado el arquero era extraordinaria. Se viene Barco. Esperame que viene Cebolla. La tira para Vera. Viene Vera. Encaró. Gana Vera. 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 Le baja Vera. Afuera, señores. Afuera. Pegó en el cartel. Claro. Lo gritaron todos. Parecía adentro. La pelota afuera, señores. Se acaba de salvar. Gimnasia esgrima la plata. Increíble, Passini. Mírenla. Increíble. Y es raro tomarlo a gimnasia así. Volviendo dos contra uno nada más. Alternó. Esta vez Independiente no fue por abajo. Y con tantos toques fue con una directa larga. En el control parecía diluida la jugada. Sin embargo, después se las ingenia Vera como para acomodarse de zurda. Bueno, se sacudió el partido con estas dos jugadas. Como la vimos todos. Incluso el árbitro. Le ganó la posición. No cubrió la pelota de ese costado Vera. No lo vio llegar. Tal vez no lo agarró muy armado tampoco el choque. Aplausos para el lado. Para Barco que ingresa. Para Dennis que se va. Gran profesional Dennis. Vio que el cambio era para él. Vino corriendo. Salió sin chistar. Bueno, señores. Entonces, afuera Dennis. Exacto. Chache Dennis. A la cancha del 27. Ese aquí el barco. Tiene treparse. A los de arriba del campeonato. Cuesta. Domina Cuesta. Venía para Vera. Existe Barco. Va Barco. Gambeta de Barco. Se metió en el área. Barco centro atrás. La corre Cebolla ahora. La corre Cebolla. Dominó Cebolla. Qué bueno. Le puede pegar Cebolla. Le pega Narco. Rebote. Y lo termina sacando. Ahora Farabelli dominando. Esa era la gambeta la que hacía referencia hace un rato. Que podía. Y para tirar un centro atrás. Peligrosísimo. Bueno, señores. Va el cambio. Va la variante. Va la modificación. Daniel Casiole. 7 por 10 el independiente. A la cancha Martín Benítez. Se fue el Cebolla Rodríguez. Entra y sale todo el tiempo. A ver, veremos. Le va a pegar Rigoni. Busca el rojo. Atento. Gimnasia defendiendo. La meta Rigoni. Va el envío. Se quedó corto la final. Benítez. Bueno. Le quedó la pelota al arquero. Seguro, eh. Seguro el arquero de Gimnasia. Porque no te deja aún ahí. En las complicadas. Sus intervenciones han sido impecables. Sin rebote. Técnicamente. Quedan 10 segundos. Se termina. Quedan 10 segundos. La mete Peserano. Bavera. Ganó de cabeza, señores. Se va a terminar. La despejaron. Y la busca Lucas Lobos. Señoras y señores. Pinta el árbitro. Senta. El tirano de Villanueva. Con este resombre. La fonda independiente. Con este buchillo final. Independiente. Tercero. Gimnasia. Viene para el plato. Cero. Gimnasia vino a hacer un negocio que finalmente terminó consiguiendo un empate para el que planificó el partido. No digamos que planificó el partido para conseguir ese resultado. Pero en función de cómo estaba planificado. Digamos que se acercó más al objetivo del equipo platense que un independiente que buscó. a veces sin ideas, a veces sin profundidad, pero siempre con la determinación de buscar por un camino. Y hoy esos caminos estuvieron obstruidos por un gimnasia muy predispuesto a trabajar. A trabajar durante toda la noche. Y se llevó el punto que eventualmente lo deja más que satisfecho. A ver, testimonios.